Uno por uno es uno, miedo saca a Xochitl Galvez de su casa, pernoctará en un lugar desconocido tras revelar Morena su dirección particular, rechaza a López Obrador, acosará a Xochitl, pide no demoler hogar de la opositora frentista, paran en seco a Gober Regio, Frente Amplio le pide no molestar a alcaldes y diputados de oposición, recupera a México, nivel uno de seguridad aérea, la aviación mexicana podrá preparar 50 nuevas rutas y más frecuencias de vuelos a la Unión Americana, atacan a Yotzinapos, cuartel militar en Chilpancingo, a nueve años de la desaparición de los 43, desploma elevador en Centro Comercial Gran Sur, muere una mujer, van 11 mil muertos en Libia, podrían ser 20 mil, la NASA cazará ovnis, suscríbase a las redes sociales de UNO TV. ¡Gracias!